Yo, Carlitos V, rey del fin de semana, declaro que las 48 horas de mi reinado no será ninguna tarea. Papá no atenderá ninguna llamada de trabajo y mamá no va a lavar ropa hasta el lunes, solo va a jugar conmigo, he dicho. Ala con poder multiacción, insuperable la remoción de manchas secas de hasta 48 horas. Todo chico tiene derecho a un fin de semana de rey. Gracias.